Me encontré una familia general del grupo de jugadores, de la gente que trabaja, una familia que realmente no ha abierto su casa, no ha abierto las puertas y no ha tratado muy bien y con mucha ambición, jugadores que tienen ambición, que tienen ganas. Hemos hablado con los jugadores de eso, de tener ambición, de querer crecer, de ir a más y hemos notado que los jugadores creen. Lo más importante es poder convencer a un futbolista. Cuando el entrenador puede lograr convencerlos, no obligarlos, sino que los convence de la idea que tienen, generalmente los resultados llegan. Sabemos que es un periodo de pase muy difícil, muy corto, muy difícil. La preparación también es muy corta y tenemos dificultades a la hora de poder preparar. No, estamos buscando con seguridad, el poder. Depende también de las situaciones, si tenemos un grupo más extranjero o no, estaremos buscando un delantero y un volante. Esas son las situaciones.